Todo es tristeza cuando tú te alejas La vida se me va si tú no regresas Pero con tu orgullo de nada te va atrás Pero con tu orgullo de nada te va atrás Todo es tristeza cuando tú te alejas La vida se me va si tú no regresas Pero con tu orgullo de nada te va atrás Todo es tristeza cuando tú te alejas La vida se me va si tú no regresas Pero con tu orgullo de nada te va atrás Pero con tu orgullo de nada te va atrás ¡Vacira, Caimán! ¡Vacira, Caimán! ¡Vacira, Caimán! ¡Vacira, Caimán! Todo es tristeza cuando tú te alejas La vida se me va si tú no regresas Pero con tu orgullo de nada te va atrás Pero con tu orgullo de nada te va atrás ¡Vacira, Caimán! 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 ¡Gracias!